Krauta el Minutos Valdemar Andrade, ingeniero hidrometeorológico de la Universidad Central de Venezuela, aseguró que la calima se podría mantener en el país hasta el 15 de mayo que comienza la temporada de lluvias. El economista Víctor Álvarez propuso un pacto de convivencia para evitar la persecución a los perdedores de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Una de las garantías para el chavismo es que el presidente saliente quedaría como diputado y delicio con inmunidad parlamentaria por delitos políticos. Laurence Kozak, un sacerdote católico de la localidad de Post Town, en Pensilvania, fue arrestado tras gastar más de 40 mil dólares en juegos descargados en su teléfono móvil con la tarjeta de crédito de la parroquia en la que es Viacón. El boxeador español Antonio Barrul está en medio de una polémica por proponerle una parisa a un hombre que estaba insultando a su pareja en pleno cine. Golpeó a una mujer y a una niña, entonces no me pude contener más porque a un maltratador hay que frenarlo como sea, señaló el boxeador. Un concierto de Bad Bunny se vio empañado por la violencia. Y es que durante el show realizado en el American Airlines Center en Dallas, varias fanáticas se callaron a golpes y los videos se viralizaron en redes. La policía confirmó que dos seguidoras del puertorriqueño fueron detenidas por varias horas hasta que pagaron una fianza.